De Madonna, Maxine Goodside, pues la tachan de tacaña, porque resulta que Maxine quería ir al concierto de Madonna, y entonces empieza a decir en su programa, oye, ¿no me van a dar mis boletos? Y luego empieza a reclamar ahí que por qué Ocesa que se pasaron, que por qué ella no quiere pagar 20 mil pesos por los boletos, y que Ocesa se pasa, dice ella, en no quererle regalar dos accesos. Y entonces la gente dice, pero ¿por qué se los tienen que regalar? Los boletos cuando se llevan a la radio, a una cabina de radio, ¿es para que los regalen a la gente? Pues se supone, pero ya hemos dicho aquí que muchos periodistas están muy acostumbrados a no pagar nada. Sí, pero no el titular, se los regalas a la gente, a los trabajadores, lo que hacíamos en Chihuahua, ¿no? Sí, sí, sí. Gente que no podía pagar un boleto. Claro, se los das. Pero no a Maxine Goodside. Pues mira, es muy, muy raro, o sea, y la parte que lo externa en su programa, yo siento que sí deja mucho que desear y se ve muy tacaña. Se vio como tacaña, porque ¿cuánto te gusta que gane? No vamos a decir números, pero mucho más que eso. No, 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 mijito, no, 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 no. A ver, Maxine Goodside, no voy a decir cantidades, pero Maxine Goodside es una de las mujeres más poderosas económicamente en la industria. Y yo le toco por un boleto de 20 mil pesos. Maxine Goodside tiene, este, ¿cómo se dice? Una compañía que tiene que ver con las ventas de sus comerciales en su programa. Maxine Goodside, a mí me contaron, tiene algunos que otros avioncitos privados que renta. Ok. O sea, Maxine Goodside puede pagar 20 mil pesos o más. Sí puede, pero les encanta hacerse. Ahora ya entendimos por qué no le quiere pagar a Ana María Alvarado. Se anda pidiendo 20 mil pesos, pues sí, se está pidiendo 20 mil pesos para un boleto, ¿no? Lo que cuesta ir a ver a Madonna. Pues imagínate a Anita, que seguro es como un millón de pesos lo que le tiene que dar de indemnización, pues no quiere. Y luego vas a los conciertos y todos los que pagamos, porque yo siempre pago, estamos allá, por allá, porque no puedes comprar de los primeros. Ajá. Y los gorrones siempre están en primera fila. Exactamente. No pagaron ni un pedo. Da un coraje porque, a ver, yo que, por ejemplo, soy muy fan de los conciertos, me encanta ir a los shows, es mi distractor, es una de mis redes de apoyo. Ajá. Y de repente, ya, las primeras cinco filas apartadas. Se ha convertido en una travesía a comprar boletos. Porque las apartan para justamente los que piden boletos, como Maxine. Los gorrones, claro. Exactamente. Y allá van, y quitados de la pena, muy a gusto, muy bonitos, sin pagar un peso, pero en primera fila. Pues no te acuerdas lo que acaba de hacer Verónica Castro. ¿Qué hizo? En el concierto de Yuri y Cristian, que le dieron su boleto, pero aparte le dieron como siete boletos más de su fila para que nadie estuviera a su lado. Sí. O sea, ella no solo pidió un boleto, pidió como ocho boletos para que nadie se le acercara. Una cosa rarísima. O sea, y es dinero. Oye, es dinero perdido para ellos, ¿no? Bueno, ellos lo quieren perder ahí a ellos, pero lo que está pidiendo Maxine, pues eso es lo que no. Veinte mil, veinte, dice que no puede pagar veinte mil pesos por un boleto y que no. Así lo dijo tal cual, ¿eh? Yo no, yo no pienso pagar veinte mil pesos. Entonces, ok. Maxine, todo mundo. Entiendo que no lo puedas pagar. Todo mundo paga. Todo mundo paga, todos los días que pagamos. De acuerdo a la posibilidad de cada quien. Paga su acceso. Para alguien es normal pagar mil pesos para ti. No creo que sea mucho pagar veinte. Hay gente que se endeuda con las tarjetas. O sea, pasa de todo, ¿no? Oye, que por cierto, ¿viste lo que pasó con la demanda de esta colectiva de Ticketmaster? No. Sí, bueno, hay un rollo primero con Cartier, ¿no? Ah, con lo de los aretes, sí. Ajá, de que alguien compró, o sea, aprovechó de que vio que había un error en la página y compró dos, este, ¿cómo se llama? Aretes. Ajá. O sea, dos pares de aretes. Dos pares de aretes en doscientos treinta y siete pesos porque ese era el precio que aparecía y en realidad el precio era doscientos treinta y siete mil pesos. Le faltaban tres ceros. Ajá, y entonces luego la gente de Cartier lo trata de contactar, un poco de amedrentar, pues de que no, que cállate, que ya te lo, no te los vamos a mandar por ese precio, bla, 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 bla. Él denuncia y Profeco, en lugar de ponerse al lado de él, que se supone que están para proteger al consumidor, se ponen del lado de Cartier. Y hasta Lili Tellez anduvo de metichona. Ah, sí, Lili Tellez. Metichona, metichona, ¿no? Así que, porque nadie la metió en el tema y entonces ella defendiendo a Cartier. Pero pues están en campaña, claro que se tienen que meter en todo. Defendiendo a Cartier. Sí, que qué naco el mexicano. Exactamente, que qué abusón el mexicano. Y luego. A ella no le dijeron, oiga, y ustedes no. No, hubieras visto los comentarios. Sí. Hubieras visto los comentarios que le pusieron. Total, que la gente decía, a ver, y se empezó a volver tendencia los tres nombres. Cartier, Profeco y Ticketmaster. Porque la gente empezó a decir, ah, Profeco defiende a Cartier, pero no, no, pero este, ¿cómo se dice? No nos defiende de Ticketmaster, de todas las cosas malas que hace Ticketmaster, ¿no? Hay una demanda colectiva que ya ganaron 500 personas, que fueron y denunciaron, pues, de que no les devolvieron sus boletos, que se los cancelaron, que ta, 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 ta. Lo normal, las prácticas de Ticketmaster. Las prácticas de Ticketmaster. Y entonces, este, ya ganaron la demanda colectiva. Y eso es un gran aplauso en ese sentido en México, porque pues le ganaron a Ticketmaster. Ticketmaster, lo cual está, mira, muy bien. Bravo, bravo, pero pues hay que proteger al consumidor, no a las empresas. Exactamente. ¿Tú qué crees? ¿Que sí fue abuso? Que fue abuso de la persona y que, o sea. Abuso es lo que cuestan esas cosas. Pues sí, para empezar, para empezar. Este. Se han vuelto, no creo que de verdad valgan 200, 300 mil pesos. Lo que venden es la marca, siempre se ha sabido. Exacto. Entonces, eso es lo abusón y eso. A mí una vez me tocó ir a comprar un calentador. Ajá. Y entonces, yo veo el precio, o sea, está un precio, digo que sí, que lo quiero, que lo bajan. Y ya la chava que estaba ahí en el lugar, ya me lo va a cobrar y me dice, ay, aparece otro precio, mucho mejor, como 2 mil pesos menos. Ajá. Y luego le digo, ¿y luego qué procede? Y me dijo, pues es error de la compañía, tú llévatelo. Ya ganado. Así me dijo, eh, la empleada, la cajera, me dijo, es error de la empresa, no es error tuyo. Y te lo llevas. Y me lo llevé. Pero ella me dijo así. Ajá, con el permiso de ella. Sí, me dijo, pues es un error. Sí, es que en Navidad, en Navidad, en fin, en buen fin, siempre pasan esas cosas, de que una televisión a 20 pesos y la gente se las arrebatan. Se supone que muchas veces les cobran el error al empleado. Al empleado. Sí, se los cobran. O sea, sí, el error, si un colchón te cuesta tanto y tú lo compraste y él fue el que lo puso, se lo van a cobrar a él. Al que puso el teléfono. De su sueldo. Ok. Ajá, eso está feo. Pero no sé, en el caso de Cartier, qué es lo que proceda. Pero generó mucho debate de si se vale, no se vale hacerlo, si fue aprovechado, no fue aprovechado. ¿Qué comunidad en cuanto a este tema? ¿Se lo agandallan o lo dejan pasar, mi gente? Vamos a ver. Exacto, dice Laurita, pobre empleado que cometió el error. ¿Cómo le habrá ido? Yo la verdad ni hubiera entrado a buscar esos porque ya sé cuánto cuestan, así que ni hubiera entrado. Rocío Medina dice, es cuestión de ética y quizá lo va a pagar el empleado de sistemas o empleados, pero pues lo va a pagar con toda su vida. Pues cuánto te alcanza, pues yo creo que mejor se va del empleo, ¿no? Ajá. Mejor deja de trabajar ahí. En US Ticketmaster, nos dice Felipe Rubio, creó su propia empresa de reventa. La reventa de US es legal, son unos gandallas. Saludos, Alex y Jesús. Sí, Felipe, fíjate que yo he tenido que recurrir a la reventa oficial de Ticketmaster. Ajá. Por la cuestión de que he cancelado, por ejemplo, nosotros íbamos a ir a un concierto de Laura Pausini en LA, ¿no? En Los Ángeles y no se pudo ir y se pudo revender. Pero reventa de dos boletos no es reventa, reventa es cuando ya te ha ganado 20 boletos. Ajá. No, porque esos eran los nuestros. Aparte le perdimos, no es que le ganamos. No, reventa es cuando los vendes ahí afuera del Estadio Azteca o del Auditorio y los das a precio de. A mí eso me parece padrísimo que Ticketmaster te deje revender por alguna cuestión. Porque a veces hay, bueno, yo cuántos conciertos, desde unos boletos que no pude ver de Thalía, ¿te acuerdas? O sea, cuántos boletos no he podido. Y se pierden. Se pierden por no dejarte revenderlos en México. Tú mismo en la página de Ticketmaster donde los compraste. Ahí mismo los puedes ver. Y en Estados Unidos sí se dejan y entonces una maravilla. Así es, Elvia Corte. Qué bueno que ya están bien, dice. Muchas gracias, Miguel Vía. Gracias por esa fidelidad. Saluditos. Si era el precio, dice Sole, y el cuento y el cliente pagó, no tiene la culpa que la empresa tenga mal el precio. Bueno, pues ahí están bien. Es que aparte está ese acuerdo. ¿Cuántos errores? No creo que esto sea de un solo empleado. ¿Por cuántas personas pasan? ¿Por cuántas manos pasan esos diseños para del precio? Y no se dieron cuenta. O sea, es un error de más de una persona. No creo que ya una persona dice, sí, 237. Ahí va. Esas compañías tan importantes hacen el diseño, lo mandan a quién sabe qué departamento, luego lo regresan, luego lo mandan al otro, luego lo regresan. Y entonces en todas esas regresadas no se dieron cuenta. No, no creo que una sola persona haya tenido un error. No es una empresa chiquita. Pero pues al final sí se quedó con los clientes. Se supone que se los tienen que mandar y creo que ya se los mandaron, pero muchos usuarios en redes sociales le decían al comprador, le decían, ve y que te lo cheque una persona experta, porque a lo mejor te dan gato por liebre. Es decir, que le pueden engañar y decir que son reales cuando puede ser una imitación de parte de Cartier. Ah, ok, ya cuando se los dan. Entonces estaban recomendando que fuera a evaluarlos y que los analizaran de si eran reales. Bueno, pero pues con esa profeco que tenemos para que en lugar de defender al consumidor defiende la empresa. Pues sí. No se va a poder quejar. Ha, 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 ha.